Rombo con regla y escuadra Para dibujar un rombo, comienzo por dibujar el lado, vamos a suponer de 5 centímetros Si conozco la medida de un ángulo usaré transportador Si no, hago un otro lado de 5 centímetros, lo dibujo Y ahora sé que el lado que va a quedar de este lado es paralelo a este Por lo tanto voy a usar la escuadra Apoyo la regla junto a la escuadra El otro lado de la escuadra en el lado dibujado Mantengo firme, bien segura la regla Voy a correr la escuadra hasta que llegue al extremo de este lado Ahora, sosteniendo bien la escuadra, voy a hacer un lado de 5 centímetros Compruebo, a ver si lo hice bien 0, 5 centímetros Y este lado veo que también es de 5 centímetros Pero vamos a comprobar que realmente es paralelo Pongo la escuadra que coincida con el lado Usando la regla en el lado de 5 centímetros Apoyo la escuadra, mantengo la regla bien presionada Que no se mueva Giro, corro la escuadra Y me queda justito en el borde Vamos a correr un chiquitito Y tengo el otro lado de 5 centímetros ¡Epa! Se corre Y ahí me queda el rombo Solo me queda ponerle las letras Por ejemplo, A, B, C y D ¿Te gustó? Dame un like Y suscríbete Y sabrás de otros videos que publique ¡Es gratis! ¿Tenés otras dudas? Visita mi blog Matemática con Inés